Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos una presentación al tejido conectivo. A pesar de la gran diversidad morfológica y desde luego en funciones que tiene el tejido conectivo, las células de este tejido normalmente se asocian a la producción tanto de la matriz extracelular amorfa, o sea los geles, y la matriz extracelular amorfa y las fibras que ya vimos en el vídeo de componentes básicos de los tejidos. Pero también se incluyen otras células como aquellas que proveen la línea inmunológica de defensa del cuerpo o la de los tejidos de sostén. Vamos a revisar. Como funciones de tejido conectivo tenemos el sostén celular producida por fibras y la matriz extracelular de fibrocitos y producida por fibroblastos. Aquí observamos fibras de colágeno de un color rosado y estos espacios claros entre las fibras de colágeno son geles. También en el tejido conectivo tenemos estructuras especializadas en relleno del cuerpo como los adipositos oniloculares que son cada una de estas zonas claras que parecen vacías, no lo están, son grandes gotas de grasa, de lípidos que se encuentran adentro de una célula con un núcleo desplazado a la periferia. Ya las revisaremos más adelante. Y además de relleno del cuerpo, estas células funcionan también como células de reserva energética pues las grasas, los lípidos que contienen en su interior pueden ser utilizados por el organismo cuando requiera energía adicional. También el tejido conectivo va a tener células especializadas en la protección física y mecánica como las células del cartílago, los condrocitos que se encuentran dentro de la matriz cartilaginosa o los condroblastos que se encuentran en la parte más central en la franja de crecimiento del cartílago, como en este cartílago yalino. También incluye estructuras de sostén y apoyo físico y mecánico como las células del hueso, como son estos osteocitos que viven aquí dentro de lagunas en la matriz ósea de hueso esponjoso. Tenemos células que participan en la defensa celular e inmunológica como son los diferentes tipos de leucocitos, o sea los glóbulos blancos. Tenemos estructuras especializadas en el transporte de nutrientes como la matriz extracelular amorfa, o sea los geles que se encuentran aquí entre las fibras de colágeno o el plasma sanguíneo y células de respuesta contra agentes peligrosos o infecciosos como lo son los mastocitos que reaccionan dentro de la matriz inflamatoria del cuerpo como reacción alérgica y también aquellos granulocitos polimorfonucleares que reaccionan para defendernos contra agentes externos del cuerpo como lo son los parásitos o las bacterias. Estas células del tejido conectivo son clasificadas en residentes cuando se encuentran fijas y no se mueven del tejido en el que han madurado o de la porción de tejido en la que han madurado o células temporales o móviles cuando las células del tejido conectivo tienen la capacidad para entrar y salir de los tejidos del cuerpo y desplazarse a donde sea necesario que realicen su función. Existen muchas categorías para investigar y para describir las células de tejido conectivo y también para describir tipos de tejido conectivo en específico y se van a diagnosticar por la combinación de los componentes tanto el componente celular como el componente extracelular o sea, las sustancias de sostén el tipo de proteínas que forman las fibras y por la cantidad de fluidos que contenga ese tipo de tejido en específico. Los grandes grupos o subconjuntos de tejido conectivo son el tejido conjuntivo propio el tejido de sostén o tejido esquelético en el caso de vertebrados y el grupo de células del tejido sanguíneo. Cada uno de estos tres subconjuntos de tejido conectivo serán estudiados por separado para tener una mejor organización. Ya en un desglose un poco más específico tenemos que el tejido conjuntivo propio va a estar dividido en un tipo de tejido environario dos tipos de tejido conjuntivo propiamente dicho vamos a encontrar dos tipos de tejido adiposo y algunas veces hay algunos tejidos descritos por la presencia de fibras o sea, tejidos elásticos y tejidos reticulares. Vamos a tener como tejidos de sosteno esqueléticos tres tipos de tejido cartilaginoso y dos tipos de tejido óseo típicos de mamíferos y el tejido sanguíneo que incluye a la sangre propiamente dicha al tejido hematopoyético que se encuentra en la médula ósea roja y los tejidos linfoides donde maduran algunos leucocitos. Y esta fue una presentación breve de las células y de los componentes que vamos a esperar a encontrar en tejido conectivo. Y esto fue todo para este vídeo. Si quieren aprender más de este u otros contenidos dejen sus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenidos de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo de laboratorio. Continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!